Vamos a ver las colosenses que dice ahí, saludaciones, dice Pablo, apóstoles de Jesucristo con la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. A los santos, esta carta valiente ya tiene, a los santos y bienes hermanos en Cristo que están en colosas, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre del Señor Jesucristo. Eso es solamente un saludo. Luego dice ahí, Pablo pide que Dios le conceda salud y espiritual. Ese es el título que viene con dimensión, por el que pusieron, ustedes saben que la palabra fue traducida del griego a otros idiomas y ponían un título en la sectua quinta. Cuando estaban haciendo eso, entonces ponían los versículos, capítulos, versículos y el título ante lo que se iba a hablar. Y la palabra,ín que están detapando a los niños, en el nombre de Jesús, es la texión, en el nombre de Cristo, mira, ahí está. ahí está, en el nombre de Jesucristo, se basa con el Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre del poder, amén, y amén, gloria, amén, y así se dice, vamos a empezar este año 2020, manifestación de los milagros, necesitamos ejercer los dones que tenemos, y es que ayer, le agarró un dolor en este brazo, yo iba así, que lo mismo levantaste para arreglarme el pelo, y dice, uno está aquí quedando ligado, y yo estoy mal manejando, y le digo, ahora por mí, y en fin, el pueblo puso una mano, y en el nombre de Jesús, ahora mismo ha hecho todo enfermedad, y se desapareció todo el día de los días, y ese es el orden de milagros que tiene el manto de sanidad, que tiene, hay que hacer y ponernos en práctica, y así todo lo que tenemos los dones de hermanos, ponernos en práctica, en el nombre de Jesús, bueno, sigamos con el estudio de hoy, entonces, ¿tú estás comiendo de su fe? Ok, bueno, sigamos, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quiero que Padre, Señor, y Jesucristo, estén como ayer tú, ¿verdad? Ok, perfecto. Cuatro, dice, habiendo ido de vuestra fe, ¿cuál es la característica ahí de Colosas, que tienen fe en quién? En Cristo Jesús, es una iglesia de fe, una iglesia de fe, la primera característica de Colosas, una iglesia de fe, ¿verdad? La primera característica de la iglesia de Colosas, una iglesia de fe, lo tienen ahí, lo están escribiendo ya, ¿verdad? Es una iglesia de fe, y del amor que tiene uno, que tienen todos los años, o sea, es una gente que se reconocía, ¿por qué? Por el amor entre ellos, otra característica de la iglesia de Colosas, ¿cuál es? El amor entre ellos, el amor entre ellos, según el versículo 4, eso es lo que está diciendo, la característica, eso va aquí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, si quieren te doy el trabajo de los años, ¿no? 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 A ver, entonces, la primera característica es, ¿cuál es la iglesia de fe? La segunda característica de fe, la segunda característica de la iglesia de Colosas, amor que tenéis a todos los años, amor entre ellos, eso es una característica de la iglesia, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, ¿qué tenían ellos? Una esperanza también, y eso es para todos, entonces, la iglesia de esperanza, de esperanza y rabia, mi hermano, la iglesia de Colosas, de esperanza, de esperanza, de esperanza, ok, luego dice, hasta ahí la más característica, vamos, si encontramos otra, pues se la ponemos. ¿Cuántos veces al final que tenían fe a los santos? Habiendo oído la fe, a ver, ¿cuántos? Sí, 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 habiendo oído de vuestra fe y del amor que tenéis a todos los santos, santos no son los santos católicos, los santos de las iglesias tradicionales, estamos hablando de santos que nosotros somos santificados por la sangre de Jesucristo, ahí es que estamos, cuando hablamos de santos, mira que buen punto el menú se lo hizo, todos nosotros somos santos, Usted es santo, usted es santo, 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 santo y Sectioning unido que viene a volar el pie政府. Santa tiene a volar el pie y entonces nos viene levantando un acuerdo a los santos, que tengo en los cabines, también. Entonces cuando habla, que escuchen el punto de la iglesia de los santos, dice, todo el Santo,А que la iglesia tradicional nos ha enseñado que santos son los santitos de todos los que veces, y eso, ¿no? santos somos los que hemos sido santificados en la santa de Dios porque éramos pecadores y con apartados entonces ahí está somos apartados santo significa apartado para Dios santo significa separado para Dios ahí está aclarado vamos a decir algo que va a decir ah porque buen punto está activo escucha lo que está diciendo pero que santo Dios es con esa mayúscula cuando dicen los padres todo el tiempo le dicen santo santo, santo es con esa mayúscula porque Él es santo nosotros somos santos con esa mayúscula Él es Señor con esa mayúscula nosotros somos señores también porque el Señor lo dice que son los señores pero con esa mayúscula decirle al Señor que es de la miente ese Señor es de la miente el Señor con esa mayúscula es el Señor ¿estamos claros? ¿vamos bien? vamos bien vamos bien perfecto bueno participamos todos entonces características otra vez ¿cuáles son las características de la iglesia de Colosa? ajá ¿qué más? un momento de ello ¿sí? un momento de ello ajá un momento de ello de la iglesia de esperanza puesto dice de esperanza ¿dónde? Zaira ¿dónde tenía puesta la esperanza? en Cristo ajá que está guardada en los cielos dice de la cual ya habéis oído con la palabra la verdadera de los niños o sea es de un círculo ok vamos a ver entonces la segunda pregunta ¿cuál es? ¿cuál es la locación? ok dice bueno todavía vamos a ver dice ¿qué ha llegado estoy leyendo el 6? ¿qué ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros esa es otra característica lleva fruto esa es otra otra característica esta iglesia llevaba fruto y crece llevaba fruto y va en crecimiento una iglesia que lleva fruto y va en crecimiento ese fruto ¿qué es lo que quiere Dios con nosotros? según lo que Pablo está diciendo en la iglesia colosa es una representación de lo que dice el Señor ahora a la iglesia actual que tengamos fe que somos una iglesia de fe que más vaya de amor y esperanza y de fruto y que los frutos vayan en crecimiento iglesia esperanza y gloria tu fruto tiene que ir en crecimiento iglesia esperanza y gloria tiene que ir tu fruto en crecimiento el árbol que no da fruto es cortado el que da fruto es podado la poda viene la poda la corrección esto no esto sí este lugar madura deja eso suelta el otro todo lo que tiene que ver palabra de inyección de corrección es para dar más fruto dice la palabra ¿verdad? entonces esa es la aplicación sigamos con el que se lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad ellos oyeron conocieron y ellos mismos se pusieron ágil 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 espiritualmente ágil ágil espiritual ágil vamos al siguiente dice como lo habéis aprendido de Epafras ese era otro era un evangelista fíjense bien Epafras era evangelista nuestro concierto amado que es un fiel ministro inscrito para vosotros ahí estamos hablando estamos en el 7 ¿verdad? ok este señor Epafras era un evangelista Pablo era el apóstol ahí está viendo el evangelista y el apóstol trabajando juntos Epafras es el consiervo escuchen bien un consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para ustedes evidenciar eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Colos quien también nos ha declarado nuestro amor en el espíritu esa es otra característica le está diciendo este señor Epafras 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 está diciendo que está declarando el amor en el espíritu por eso es que se llamaban uno a otro esa es otra característica ellos practicaban el amor en el espíritu y espíritu con E mayúscula o sea que conocían el amor del espíritu santo por eso se llamaban uno a otro nueve por lo cual también nosotros desde el día que oímos nos estamos de orar que el que pasaba el que se unía Pablo con este señor Epafras y que hacía se ponían a orar se ponían a orar por la iglesia de Colosa y a pedir ¿qué pedían? a ver qué pedían ¿se entienden de qué? del conocimiento de su voluntad ahí está la segunda pregunta Erling exactamente ¿qué pedía Pablo? lea la pregunta Erling lea la pregunta lea la pregunta ¿cuál era la acción de Pablo que pedía a Dios para la iglesia de Colosa? ser lleno de amor ser lleno de amor ¿qué estaba pidiendo Pablo y Eddie? ¿qué es mi palabra para no hablar de Dios? este es esta el ser lleno del conocimiento de su voluntad ser lleno a ver lo primero que estaba pidiendo Pablo ser lleno del conocimiento de su voluntad esperanza y gloria mi clamor por ti el clamor del pastor él y yo nos unimos para pedir a Dios por ustedes iglesia esperanza y gloria que sean llenos del conocimiento de su voluntad iglesia tienes que ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual eso es lo que estaba pidiendo Pablo ellos unían los dos y pedían ser llenos del conocimiento de su voluntad sabiduría e inteligencia ¿qué estaban pidiendo Blanca? ¿cuál era la oración de Pablo? Amén así es ¿para qué? ahí a esa pregunta le hizo falta algo ¿para qué? yo creo que algunos no tenían él ¿para qué? pedían Pablo a él ¿por qué Pablo estaba obligado que esta a él estuviera lleno? fíjense que ya eran de fe ¿verdad que ya eran de fe? la iglesia ya eran de fe a ver no estoy leyendo no estoy leyendo la iglesia ya era de fe ¿verdad? ¿qué más? ¿qué más tenía la iglesia? ya tenían amor y esperanza ya tenían esperanza ya tenían esperanza ya tenían una iglesia esperanza esperanza y tenían fruto pero Pablo no se ha llevado a él es un fruto que era el crecimiento todo eso ya lo reconocían dice Pablo oye tú eres una iglesia de amor llamándonos como el otro practican el amor y el espíritu este lleva un fruto ese fruto es un crecimiento le falta algo que es y está libre y lleno conocimiento conocimiento y sabiduría espiritual eso es lo que oraba Pablo que fue la entiendo lleno del conocimiento y sabiduría espiritual por eso yo les digo iglesia nunca creamos que estamos llenos estamos completos nunca nos deseamos el día que creamos ya estamos completos hasta ahí llegamos llegamos el ano el enano espiritual la gente se cree lleno ya no recibo ya no entiendo ya no creo ya no hablo ya no hago ¿por qué? hasta ahí llegó ¿por qué? porque crees que está completo y aquí estamos viendo el ejemplo de Pablo con la iglesia de Colosas que aunque él miraba que fuera una iglesia de fe aunque fuera una iglesia que se llamaba uno a otro que practicaban el amor en el espíritu le faltaba conocimiento espiritual conocimiento de la voluntad de Dios le faltaba sabiduría e inteligencia espiritual ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué estaba pidiendo Pablo esto? en el versículo ya está la respuesta para que anden como es digno del Señor ¿para qué estaba pidiendo Pablo esto? digno o sea solo con sabiduría se puede andar se puede caminar digno ¿tú quieres ser digno del Señor? busca sabiduría que tu oración sea Señor dame sabiduría porque quiero andar andar digno del Señor caminar siendo digno del Señor Él es tu Señor pero se nos olvida nosotros siempre estamos diciendo Señor tú eres digno también tú tienes que ser digno para Él tú tienes que ser digno para Él y eso se consigue solamente a través de de la sabiduría y del conocimiento de su voluntad va claro va claro alguna pregunta vamos muy rápido vamos muy rápido vamos bien y Juan Carlos está callado el día otra vez ahí está la respuesta ¿para qué Pablo estaba pidiendo para qué Pablo estaba pidiendo que esta gente fuera lleno de conocimiento y sabiduría para que ha respondido del Señor atratándole en todo en una parte agradándole el domingo a las 11 el jueves a las 8 agradándole en todo exactamente escuchen bien anywhere anytime en cualquier lado a cualquier hora llevando que fruto en toda buena obra en toda buena fruto en toda buena obra ¿para qué tiene conocimiento espiritual una persona un creyente cuando le pide a Dios sabiduría no es para decir mira que sale lo que estoy cuando un creyente pide sabiduría al Señor y conocimiento Señor quiero conocer tu palabra quiero conocer tu voluntad quiero decir el creyente cuando pide quiero revelame tu voluntad en mi vida han escuchado esa oración ¿verdad? ustedes la han hecho ustedes le han pedido al Señor revelame tu voluntad ¿sabes lo que tú le estás pidiendo? revelame tu voluntad tú le estás pidiendo quiero ser digna de ti quiero ser digna de ti ¿para qué? para llevar frutos en toda buena obra miren las obras las obras no lo salvan o sea la buena obra de hacerle bien a otras personas no es que te van a salvar salva a Jesucristo nada más pero la buena obra habla de una sabiduría especial a aquellos que son generosos y yo estoy de verdad para mí es un privilegio que estemos al frente de una iglesia generosa como generosa una iglesia generosa no sé si ustedes sabían que ustedes son generosos a ustedes se les dice vamos a hacer algo y el mismo empieza a ir a que se activan rápido ¿por qué? porque es una característica de la iglesia la generosidad entonces sabemos que esa la generosidad es la manifestación de un creyente que está lleno de sabiduría sabiduría el cliente el cliente el creyente el creyente que no está lleno de sabiduría le falta generosidad usted ve a una persona con fuerte generosidad es porque le hace falta sabiduría espiritual le tiene una relación entre el 10 entre el 9 y el 10 ¿la están viendo? ¿si? ¿la están viendo? ok entonces vuelvo a leer el que para que anden dignos del señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecido con el con todo poder otra vez fortalecido con todo poder ¿qué decimos ahora en la alabanza? que el poder de Dios va en aumento de su vida eso es lo que estábamos declarando al final ¿verdad? el poder de Dios va en aumento el poder de Dios va en aumento ahora conforme a qué a sus fuerzas conforme a su propia inteligencia conforme a qué un iglesia como creyente tiene que ir creciendo su fruto conforme a qué a la potencia de su gloria ¿no está bien? a la potencia de su gloria ¿verdad? dando gracias al Padre que nos hizo ¿cómo? ¿qué nos hizo? ahí está ya vamos a dar respuesta a la número 3 que ha hecho Cristo por su iglesia ¿qué es lo que ha hecho? dice que nos hizo acto para participar de la herencia ya eso lo hizo Cristo esa es la respuesta para la tercera ¿qué nos hizo? ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? el Padre a través de Jesucristo nos ha hecho actos para participar de la herencia de los santos en luz ¿qué significa la palabra actos? somos actos actos de voluntad de una herencia de derechos exactamente de derechos somos actos calificas eso es actos crees el derecho calificas ya has escrito fue lo que hizo estamos leyendo el 12 ¿verdad? entonces ¿qué dice? de que somos actos eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz nos hizo nos hizo calificar no calificábamos para participar de la herencia de los santos en luz o sea que hay santos en oscuridad hay gente que está santificada pero con oscuridad en su mente que cosas que no entienden ¿ustedes han visto gente salva y todo desde la iglesia se lejan no entonces santos en la luz santos en luz no que no se tiene a la mano ahí la herencia de los santos en luz en luz eso es lo que dice el 12 el 13 ¿qué dice? el cual que nos ha librado de las tinieblas a ver entonces ¿qué ha hecho? la pregunta de los tres colegios que ha hecho el piso por silencio ajá la primera era actúa para participar ¿verdad? la segunda la segunda eso nos ha librado de la potestad de las tinieblas no son los beneficios de la luz nos ha librado de la potestad de las tinieblas sí para los pecados eso está bien y nos ha trasladado ¿cómo dijo? ¿ah? ahora gracias a Dios para la verdad y Señor gracias Señor eternamente amén que escuchen esto trasladado al reino de su amado hijo ¿a qué reino pertenecemos? en el amén al reino de los cielos al reino ¿quién es el rey de ese reino? ¿quién es el rey de ese reino? nosotros somos reyes con R minúscula y él es rey con reina minúscula y estamos y pertenecemos a su reino ¿el reino de quién? de su amado hijo el reino le pertenece a Jesucristo él es el rey él es el rey él es el rey a Jesucristo y nos ha trasladado al reino de su amado hijo eso y la primera era que nos hizo calificar nos hizo para participar de la herencia de los santos el reino 14 dice en quienes tenemos ¿qué tenemos mi hermano? somos redimidos redimidos por su sangre redimidos por su sangre esa es la otra respuesta ahí en la última pregunta somos redimidos por su sangre y el perdón de los pecados y ven que pecados que es una S al final o sea que son muchos no es de los pecados es de los pecados de pecados redimidos por su sangre somos redimidos y el perdón de pecados hasta ahí vamos a dar el estudio hasta ahí hasta ahí lo vamos a dar porque ya duerme viene todo lo que ha pasado a través de la muerte de Cristo habla de la de las características y ahí habla de las características del niño ustedes quieren seguir leyendo ustedes quieren conocerse se van a encontrar las características de Cristo ok terminamos el estudio ahí a ver quién quiere hablar quién quiere dar su opinión por usted adelante es qué qué Gracias. 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 No se vea, no se vea. No se vea, no se vea, no se vea. 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 No se vea. No se vea. No se vea. No se vea, 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 no se vea. el fruto va a existir en crecimiento, es una característica más fuerte y eso puedo asegurar que era porque operaba bajo la muerte del Espíritu entonces porque el fruto del Espíritu tiene nueve manifestaciones el fruto, el fruto es uno, pero tiene nueve, no son los frutos del Espíritu el fruto del Espíritu hizo nueve manifestaciones y lo de ellos era el amor entonces si ellos hablaban bajo la muerte del Espíritu rápido obviamente que los frutos de la iglesia, ahí sí que son frutos de la iglesia iban en aumento, pero luego el fruto, como decía él podían haberse conformado con eso y hablar de la iglesia de colosa en una iglesia de fe si, la iglesia tenía fruto y el fruto de colosa en aumento y pudieron haberse conformado con eso y le dice Pablo, un momentito, yo estoy grande porque el hijo es que le falta algo y le falta salud y pues ustedes pueden tener mucha fe porque puede ser que caminen y no sean dignos del Señor y lo que estoy pidiendo para ustedes es salud y conocimiento espiritual para que antes caminen siendo dignos del Señor y para poder ser que sí y para poder ser que sí entonces para la buena obra ustedes si hay algo que se va a olvidar de nosotros que se va a olvidar se va a olvidar que se va a olvidar y lo que se va a olvidar y lo que se va a olvidar es hacer una vez ahora ahora tenemos dos restos grandes el de la niña ya saben ustedes de Cristina tiene cuándo es la fecha de Cristina en el hospital doctor la fecha de Cristina en el hospital cuándo es 16 de marzo 16 de marzo tenemos dos meses para cubrir todos los actos de Cristina y vamos a ir ¿no? si nosotros voy a mandar esta semana el dinero por los pasaportes en febrero va por la cita de emigración desde Honduras y para comprar las tickets después para venir por acá entonces sabemos que también vamos a vamos a cumplir vamos a cumplir en el nombre del Señor vamos a cumplirle a Dios en la niña porque es cumplirle a Dios no es cumplirle a Dios cumplirle a Dios en la niña esa es otra cosa nosotros estamos de la niña estamos cumpliendo a Dios en la niña pero cuando Dios nos estamos viendo y nosotros hagamos de la niña todo estaba de lado todo estaba no, ya estaba vamos a decir ah, ah, ah no es el proceso ¿alguien más que quiera participar? ¿alguien más? 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 si estamos creyendo estamos creyendo estamos creyendo no importan los lobos que sean afogados estamos creyendo si no es que el no con el esposo el que trae bolivia el que trae bolivia el que trae bolivia